y es que buenos días mi gente bienvenidos a mi canal de youtube wow pero ya estamos al lunes cinco días de aquí a la buff epic trail nos queda nada estamos también en sesión de taping en lo que significa es que tenemos que hacer lo menos posible de ejercicio para no sobrecargar la musculatura y tenerla bastante descansada hasta la carrera vale que lo que tiene esto vamos a poner esto aquí que será mucho más fácil que lo que tiene esto que para todo el mundo es una complicación sobre todo cuando eres corredor porque el tener que parar cuando ya llevas un montón de semanas corriendo y tienes ya el cuerpo habituado y tu cuerpo sabe que las endorfinas se producen al correr pues claro es como si le quitarás una droga directamente a tu cuerpo ahora bien si no descansamos llegaremos con una sobrecarga muscular brutal directamente a lo que es la carrera y no es bueno no es bueno porque porque tu cuerpo estará mucho más lento mucho más pesado mucho más adolorido y entonces en el momento que vayas a correr pues no tendrás esas cargas es no tendrás esa fuerza que necesitarás para poder afrontar la carrera vale que es la que tenemos cuando nos levantamos por la mañana y salimos a correr nos sentimos como que hoy siento el cuerpo mucho mejor vamos a correr luego te empieza a doler pero bueno pero en principio te sientes mucho mejor porque porque está descansado tu cuerpo tu musculatura descansado se ha regenerado y está mucho mejor lo que queremos en esta etapa es eso descansar la regenerarla tenerla perfecta para cuando empecemos la carrera yo ya sé que me estoy saltando ahora mismo lo que es el tapering completamente he empezado a correr pero hoy va a ser solamente una salida pequeña de seis kilómetros no va a ser una salida muy larga rápida en llano también vale lo que sí le estoy metiendo esta semana va a ser un poco de ejercicio dentro de casa en el gimnasio parte superior parte inferior vale despacito tranquilito y con cuidado también porque esta semana antes de la buf trabajo entonces todos los días hasta el día jueves vale que nos hemos pedido libre el día viernes que es el 29 el sábado que es el 30 que es la carrera el 29 más que todo para poder ir hasta la carrera voy a estar trabajando hasta el día jueves entonces claro yo trabajo ocho horas de pie de frente al público con lo que hago más o menos unos 25 mil o 28 mil pasos al día mejor dicho eso es como unos de 10 a 12 y a veces hasta 15 kilómetros puedo hacer en 8 horas caminando más el añadido del entrenamiento pues puede ser bastante heavy vale la carga ya de hecho cuando hago cuando hago entrenamientos y luego voy al trabajo pues termino el doble de agotado por lo mismo así que vamos a ir un poco más tranquilos y este vídeo más que todo es una pequeña preview de antes de la buf de pick trail porque hasta en la carrera pues colgar este vídeo seguramente lo colgaremos seguramente el jueves hoy será jueves cuando lo estéis viendo para que antes de la carrera pues sepáis lo que está pasando vale poco más o sea que con lo cual chavales estamos ahí tengo una emoción gigante quiero salir a correr es brutal o sea vamos a ir a montaña de nuevo barruera el pueblo amado es brutal ese lugar vamos a grabar muchas cosas y solamente para la próxima semana el domingo no creo que pongan ningún vídeo o si pongo un vídeo va a ser un vídeo como este así bastante rápido comentando cómo fue la carrera muy rápido una crónica rápida y luego las imágenes vale que eso será lo guay así que bueno pequeño vídeo para ustedes os quiero mucho nos vemos la próxima semana después de la buf de pick trail y os comento cómo ha ido y recordad la montaña está allá afuera y no en el puto sofá nos vemos después de la carrera os quiero mucho chao leэcfalo i wanna know we all i can't take this anymore i can't take this my sound what's broken than my heart